Estamos recorriendo la calle Güemes porque hoy es una jornada que está no tan playera podríamos decir porque está fresco en Mar del Plata, el cielo está cubierto, hay un poquito de viento y nos vinimos aquí a este centro comercial para ver cómo están los precios y arrancamos si querés, vamos a arrancar por vos, una malla para vos, para que te vengas a Mar del Plata Necesito Esta malla en este local, 45 mil pesos Capaz no la necesitas tanto No la necesito tanto, sigo usando la anterior Pero bueno, 45 mil pesos, sí, esos son algunos de los precios que podemos encontrar en este lugar pero ahora vamos a pasar para las chicas, una bikini, una malla enteriza también que se estaba utilizando mucho y aquí podemos encontrar precios desde los 35 mil pesos es mucho más barato para las chicas, en este caso Aquí tenemos mallas que las pueden armar con respecto a los gustos de cada una Y tenés un descuento del 15% en pago en efectivo también Eso es importante porque bueno, vamos sumando algún descuentito y va saliendo más barato Pero como te decía, hoy no es una jornada muy playera No es una jornada muy playera Hoy te diría que está más para comprar suéteres que bikini o mallas Así que los invito a que entremos a este local para conocer cuál es el precio de los valores de los suéteres marplatenses Y hay mucho Hay alguno que quizás fue sin abrigo a la costa y dijo, nada, no voy a llevar abrigo Y está un día como hoy, tenemos a vos con camperita y dice, bueno, voy a comprar Claro, sí, sí, si te agarró desprevenido, bueno, tenés que salir a comprarte un suéter Y los suéteres marplatenses son muy buenos Mar del Plata es la capital nacional del pullover para dejar el desprevenido que tal vez no lo sepa No lo sé Entonces, bueno, vamos a ver cómo viene el tema de precios, cómo vienen las ventas también Y aquí vamos a recorrer este local Aquí está Sandra y también está Rocío que nos han recibido ¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Hola, buen día, contenta porque es un día gris Bien, contenta porque es un día gris Lo remarcamos siempre que es un día que ayuda a las ventas, ¿no? Es un día de venta, exacto Para salir a una vuelta, comprarse algo y comprarse un suéter por este frío Bien, hablamos de los suéteres marplatenses ¿Qué característica tiene un suéter marplatense con respecto a otros, por ejemplo? Que puede ser alguno de los importados que tal vez salen mucho menos Nosotros somos fabricantes marplatenses de hace muchos años Todos deben conocer, pero ¿cuál es la base? Que no se haga pelotita, que no se estire, que no se deforme Y bueno, tenemos una amplia variedad de precios Que a veces parece que es carísimo, que aumentó Que estamos al ser fabricantes con precios espectaculares De todos los niveles Bueno, vamos a mostrar un poquito, Gaby, a ver qué podemos conseguir para las chicas Para Caro, para Ceci que están ahí en el piso Eso Vamos a ver qué opciones tenemos A ver, tenemos De todos los precios De todo Hay un básico Me gusta ¿Qué precio tiene? ¿Un no básico así? Estos están en 12.000 Muy barato Muy bien El precio Tres por dos Así que está bueno Llevan tres prendas y pagan solo dos Buenísimo Una de regalo Esta promo es buenísima Porque vienen, compran una sola prenda Le ofrecemos la segunda ¿Por qué? La tercera va de regalo Bueno, y hay de todo De 12.000 Hay remeras de 3.990 Hoy hablamos de suéteres porque refrescó Y estamos, ya les digo, contentos Pero hay suéteres dobles Suéteres con ochos Todos los talles Muy lindo No es talle único Que ese es un dato importante ¿Viste? Y al ser fabricantes Tenemos esa posibilidad de hacer de todo Me encanta Hablamos que no hay talle único, ¿no? Que hay para todos los cuerpos Eso es importante ¿Y qué es lo que más sale? ¿Qué es lo que más pide el turista? Y el turista pide el suéter clásico, básico Que viene para todos los días Si tiene algún evento O quiere alguno más trabajadito Hay con hilado doble Que son un espectáculo Esto es muy pedido Después tenés de todo, de todo Vienen por regalitos Vienen a buscar regalitos también Y se llevan algún suéter O si viene la familia Se compra, por ejemplo La mamá uno La nuera otro Y llevan uno de regalo Está bueno Está bueno No tenemos para nuestro compañero Para Gaby No tenemos acá En este caso para Es todo para nosotras Todo para nosotras ¿Qué dice? No escucho, Agustín Justo El escote en B de hombre El clásico Y lo dejamos de hacer Pero por ahí empecemos de nuevo Para los hombres Preguntales, Agustín Tal vez podamos Más allá de precios ¿Cómo le varió de una temporada a la otra? ¿Qué aumentos están teniendo en la ropa? Siendo que cuentan que son fabricantes ellos también Bien Bueno, ¿Cómo ha variado en cuanto al precio con respecto al año pasado? ¿Cómo ha variado también en cuanto a lo que es los insumos? Y varió, el hilado aumentó mucho Fue aumentando paulatinamente No es que aumentó de golpe Fue subiendo muy de a poco Pero la ventaja que cuando es industria argentina Uno puede ir evolucionando Si subieron los precios un poco Pero yo no considero que fue una barbaridad Fue muy de a poquito Y en las prendas Como se calcula el precio por peso No varió tanto O sea, porque el hilado va por peso No en la prenda en general Entonces, tenemos muy buenos precios Mirá, eso y eso Y Gaby, acá le vamos a cruzar a Sandra Para que te pueda escuchar ¿Cómo es el nombre, Sandra? Sí, hola, buen día Hola, Sandra, hoy estamos con la Sandra Antes también hablamos con la Sandra Gracias por recibirnos Me sorprende y para bien el comentario que decís Y la explicación Porque uno mira los índices de precios Y la ropa suele ser de lo que más subió Por encima incluso de la inflación Sí, sí, así es Pero nosotros en el tejido no La diferencia es que teníamos una fábrica de hilado Acá en Argentina Que estaba en La Rioja Lamentablemente esa fábrica que nos proveía de hilado Cerró Entonces empezamos a recurrir a otras hilanderías Y subió, pero no como subieron otras cosas Nosotros seguimos con suéteres en muy buenos precios 11.000, 12.000 pesos Las promociones y todos los talles Pero hay de todo, por supuesto Tenemos suéteres espectaculares Por ejemplo, con 8 Que pesan el doble y salen el doble Claro ¿Y cómo estás viendo al consumidor, a la gente? Porque decís, obviamente, hoy un día gris Es un día de expectativa Mucho comerciante que uno está hablando en Mar del Plata O en la costa Dice, la gente está Pero la gente está consumiendo mucho menos ¿Ustedes lo ven igual? Sí, sí, lo vemos igual Yo creo que la gente recorre Mira mucho No viene una vez y compra A no ser que sea la promo Tenemos promos de 2.990 De 3.990 Mucha variedad Pero el suéter recorre, mira Y después vuelve Si el producto es bueno Y está en promoción Y los precios son buenos Vuelven De eso se trata, ¿no? De que puedan elegir Uy, a mí me perderías ahí Porque soy el tipo que te digo No, bueno, después vuelvo Me voy a la playa, no vuelvo más No No, pero parece que Sandra te convence Que tenés que volver No, no, pero un día gris Sí Sí, sí Y aparte que le transmitimos eso al cliente Que no es compromiso Que miren, prueben, vean todo y paseen Pero vuelven Les aseguro que vuelven Sí Y No, te iba a preguntar Sandra ¿Cómo evaluás la temporada hasta ahora? Estos días que van sucediéndose ¿Cómo compra la gente? ¿Si está llevando? ¿Cómo hace? ¿Cómo viene la temporada? La temporada viene media No voy a decir espectacular Porque no lo es Tampoco es mala Yo creo que la gente tiene cierto cuidado Hoy la ropa no es una necesidad A lo mejor la gente con la ropa puede esperar Es un gustito Es un lujo Hoy comprarse un suéter lindo El que puede pasar de largo lo pasa Pero si no, realmente compra la gente Viene y se hace un regalito Está bueno Claro Pero no es de lo mejor Pero sí mejor de lo que pensamos Yo creo que es mejor de lo que pensamos No, y aparte en lo que es suéter, por ejemplo Al ser verano Mucho también dice Aprovecho, me lo compro ahora Y ya me quedo para el invierno Claro Totalmente 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 Y a lo mejor no vienen en el invierno Van para otro lado Van más al norte Nosotros, por ejemplo Estamos en Termas de Río Hondo Y todo el público que atendemos en invierno En las Termas de Río Hondo En verano viene acá Y se compra acá el suéter Para ya tenerlo para el invierno Espectacular Pero realmente Se llevan el suéter Nosotros, por ejemplo Estábamos Que siempre lo cuento Nuestro primer local Fue en Juanbejusto En los 90 Entonces, imagínense Venía la gente y se iba cargada de prendas Claro Y bueno Ahora cambió Cambió todo Ahora compran un poquito de todo Pero el suéter se lo llevan Al menos de Perley Sandra, muchas gracias Y muchas gracias por la buena onda La verdad, espectacular Les vamos a mandar un regalito Bueno Muchas gracias Se agradece Se agradece Y Agustín Gracias a ustedes Por visitarnos Y está bueno Un placer Agustín ¿Cómo sigue la jornada ahí en Mar del Plata? Se ve el día gris Con pronóstico de que empeora O que mejora Sí El pronóstico Bueno Para la jornada de hoy Tal vez no es el más alentador No es el más alentador Porque Lo que vamos a tener Es un cielo completamente cubierto Con una temperatura Que no va a superar Los 24 grados Por lo cual Esta jornada Va a invitar a salir A recorrer Los diferentes centros comerciales Como el que estamos ahora En la calle Güemes O también La zona de la Beatonal San Martín Una caminata por la costa O recorrer Los diferentes Centros gastronómicos Que tiene Mar del Plata Como Bueno El puerto El tradicional Centro comercial del puerto Para comer Pescados y mariscos O también Las diferentes cervecerías Que tenemos aquí Por la calle Paralela a Güemes Que es la calle Ola Barría Donde están las diferentes Cervecerías Marplatenses Bueno Esos seguramente Serán los lugares Más elegidos Ahí me perdiste a mí Sí Cambio el suéter Por la cervecería Tenés para degustar Un montón Incluso Hay una cerveza Que está hecha Con agua de mar Así que también Te invitamos a que la pruebes Con un proceso Que se realiza Pero bueno También Es un gran atractivo Para los turistas Esa cerveza Hecha con agua de mar Ahí te generó dudas Carola A Carola no sé Si le gustó mucho Me intriga Me intriga Hay que probar Hay que probar Hay que probar Hay que probar Hay algunas cervezas Incluso Que están estacionadas En el fondo del mar Que se las guardan En algunos barriles Y luego después Las retiran Y se termina De elaborar La cerveza Así que Imagínense Todo este proceso Que lleva Y que ha convertido Mar del Plata En uno de los principales Polos cerveceros Del país Mira Te iba a decir Que para mí Día gris Es también día de playa Que se puede aprovechar Pero viendo a la gente Están todos con abrigo Con buzos Debe hacer mucho frío En la playa ¿No? La playa está Un poco ventoso Sí Y el viento Es viento sur Por lo cual Es un viento fresco Bastante frío Por eso Está para recorrer la costa Con una camperita Sí Una camperita Salir Con un cafecito En la mano Con un mate Pero No para Estar Mojándose los pies Por ejemplo Por eso Estos 17 grados ¿No? Claro Exacto Sí Y ya se ve Un movimiento Bastante intenso Aquí en la calle Güemes Porque Claro Como todos Se han levantado Han visto Que el clima No acompaña Que el cielo Está completamente Cubierto Bueno Hay que salir A caminar Y seguir disfrutando De Mar del Plata Porque hay que Hay muchas cosas Para hacer aquí Muchas actividades Para realizar Por lo cual Aguante la nación más Nos dicen acá Hay Hay mucho Para hacer en Mar del Plata Y bueno Si no hay playa Hay otras actividades Muy bien Agustín Un placer Como siempre Recorrer Mar del Plata Con tu cobertura Estamos viendo ahí Una ciudad Que hoy se tiñó De gris Pero que claramente Tiene tanta versatilidad Y tantas opciones Que aunque no haya playa Se puede seguir disfrutando Vamos a seguir mostrándole Las opciones Que tiene Mar del Plata Y seguimos recorriendo aquí Junto al móvil De la nación más Y volvé al local Por el regalito Para las chicas Que lo están esperando Sí Un abrazo Agustín Y nosotros llegando Ya al mediodía O ya pasaditos Del mediodía Es momento de hacer Una breve tanda Y venimos con mucho más Buen día nación Que lo están esperando